Muy buenas noches, seguidores de Noticias de Querétaro. Nos encontramos al exterior de la empresa TREMEC, la que está ubicada sobre laterales de la avenida 5 de Febrero, en donde se registró una importante movilización de parte de los servicios de emergencias. Luego de que fueron reportados a un inicio el incendio al interior de esta empresa, fueron varios los reportes que señalaban que salía bastante humo de la empresa TREMEC. Al llegar los servicios de emergencias, bueno, ellos intentaron ingresar a la empresa, sin embargo, pues les fue negado el acceso, ya que señalaba el personal de TREMEC que no había ningún riesgo y bueno, que no era necesaria su intervención. Fue en la planta 3, en un ventilador, en donde se presentó un conato de incendio, ya fue controlado y bueno, todavía quedan algunas unidades en el lugar. Ya ingresó personal de protección civil, está revisando la situación, que les repito, pues generó una importante movilización de los servicios de emergencias. Sin embargo, pues no se les permitió el acceso aquí en la empresa TREMEC, ya que pues señalaban que no era necesaria su intervención. Bastante, bastante carga vehicular se ha generado a consecuencia, pues de esta movilización. Los curiosos reducen bastante la velocidad y bueno, eso ha ocasionado una importante carga vehicular sobre la avenida 5 de Febrero, solo en dirección hacia la Ciudad de México, para que lo tome en cuenta o trate de buscar vías alternas, ya que la carga vehicular está bastante, bastante considerable, esto en dirección hacia la Ciudad de México. La información que tenemos desde TREMEC, un conato de incendio en la planta 3, que generó la movilización por parte de los servicios de emergencias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.